Tu sonrisa es para mí, como el sol al despertar Se abre el cielo que hay en ti, rayo de luz en mi jardín Tu mirada es el cristal, donde puedo descubrir Cuando es verdadero amor, no queda nada por decir Y por ti lo doy todo, todo sin esperar No conozco otro modo, amar es entregar Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final En donde vayas contigo voy a estar Tus labios de atardecer caen lento sobre mí Como flor de aguaribay, desde la copa a la raíz En tu abrazo no hay dolor, complementas mi existir Cuando es verdadero amor, no queda nada por decir Y por ti lo doy todo, todo sin esperar No conozco otro modo, amar es entregar Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final Donde vayas contigo voy a estar Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final Te cuidaré siempre y hasta el final, hasta el final Donde vayas contigo voy a estar